NOMOSCAR 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 TAL . Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 5 kiló y chagol Chagol es kí gajay daná Aca deeintar cháte horre Tata te hay tíner gharé Bagan es aca púre mali Mali ya está mehe ra ali Mone se ade gai se beha Behaf to no es vashan tora Thauna bakku ghecha ghechi Atchagol es chukkore si Amon soma hay bichina chere, hotas mamá aslo te le, allo se te ay bhootir gora, bhootiko tae, dag, dagje bora, hokna deko, dag, tae, lakki chara hukko dekhi, dhar pothe te tootir pane, pinco tamar mundu dharé, kothar upor kewar patha, ae kambapapapala patha. Sampan goro, kutakya keboshe ake, arit kai pro, ae, ae chokra, sii, tu miya, chan chan, tu miya kane poche tiki kacho, ya nado tekta aksunan, dadago, deki bege anekdu, ek dunia kukol bhalo, asol bhalo, nukol bhalo, kukta bhalo, daño bhalo, dunia bhalo, anio bhalo, kutakya keboshe akeboshe 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 bhalo, mackatule, turma bhalo, kachao bhalo, makakao bhalo, kajao bhalo, makakao bhalo, chojaba bhalo, bakao bhalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!